Música Vamos a poner esta palabra en la mano del Señor, de nuestro Creador. Actividad, por favor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Nuestro, hoy me acerco a ti para darte las gracias por mi madre. Aquella persona que me mostró cómo debo amar. Amar sin herida y sin esperar nada a cambio. Por aquella persona que era, a pesar de los años y la distancia, siempre estará muy cerca en mi corazón. Yo sé que tú me entiendes, pues dijiste que tú, Jesús, tuviera una persona así. También, alguien que buscara, darte los mejores consejos y al mismo tiempo, se acomodase a las necesidades infantiles de un pequeño. Alguien que lo guiara y le demostrara el camino correcto que supiera cruzarlos a ser mejor y acertarles a ti. Padre Nuestro, hoy me acerco a ti para darte muchas gracias por mi esposa. Gracias porque nos permite construir una vida juntos. Gracias por todas las maneras en las que ella cuida de mí y a mí que me dio. Ahora vengo a ti para pedirte que la bendigas, aparentemente, y la guíes en todo momento. Tú conoces los pañalos de su corazón, sus planes en la vida. Están todos en las manos porque tú sabes lo que es mejor para ella. Dame mucha sabiduría para entender tu propósito para su vida y como quieres usarla para alcanzar a todos los problemas. Hoy te pido por ellas. No tengo que mencionarte a quienes somos. Tú sabes bien quién te amo. Bendice, Señor, esta verdad y bendice a todas las familias que están presentes aquí. Las madres, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Bueno, bienvenida mi gente Adelina. Qué bueno que están bien. Este año es un año muy, pero muy especial para nuestro colegio. Y no solo para nuestro colegio, sino para todos los que participamos de la presencia de las hermanas franciscanas de los hermanos corazones en esta, las fiestas dominicanas. Así es, Leiva. Este es un año muy especial para nuestro colegio Cristo Rey. Y es un año en el cual estamos celebrando este largo camino. Cien años de fidelidad, de entrega, de sacrificio, de amor. Cien años desde que aquellas primeras hermanas cruzaron los mares y se embarcaron y llegaron a nuestra República Dominicana. Así es, pasos firmes y todos estamos invitados a seguir construyendo un mundo mejor, un mundo más formado, más solidario, pero sobre todo más franciscano. Por eso, querido público que hoy nos acompaña, el colegio Cristo Rey se siente altamente complacido de contar con la presencia de cada uno de ustedes. Porque estamos de fiesta. Celebramos cien años de la presencia de la congregación de las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones en estas hermosas tierras de nuestro país, República Dominicana. Cien años de historia, cien años de camino, cien años enseñando a los hombres a conocer y a amar a Dios. Por supuesto, Leiva. Y es que para todos nosotros que formamos parte de esta gran familia del colegio Cristo Rey y de la congregación de las hermanas franciscanas, hoy hay dos madres que son muy importantes en nuestras vidas. Estas grandes madres son la Virgen María y el Padre Carmen. Esas madres no se pueden quedar fuera de esta actividad, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No. En este momento entonces recibimos al colegio de nuestro colegio Cristo Rey, que nos presentará una canción dedicada a la Virgen María y la Padre Carmen. Así mismo escucharemos una honra en honor a estas dos grandes unidades. Recibámosles con un fuerte aplauso. Recibámosles con un fuerte aplauso. Recibámosle con un fuerte aplauso. Sí, se escucha. 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 Sí. Sí, se escucha. Y aunque los tiempos de la vida no se puede tener Soy como el buco que se volvió, pero siempre sigue Y me exigiré para seguir viento Revolveré los males que jamás me despediré Y aunque los huevos se me rompan en pedazos Lo exigiré, yo lo exigiré Yo lo exigiré, soy el cítico Revolveré los males que jamás me despediré Un poquito, alguien que me despediré por la leche de mi vida ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Por qué creerse? Buscando en la cama es así Acuérdate de un pie Porque era un copino Cantitabas a dormir Cantitabas a dormir Cantitabas a bailar Única primero Ahora no puedes sentir Tu forma de ser tú Acarga por la cama Porque ya te he cantado Los besos en ti Que pasen último Las heladas Ahora no puedes cambiar Por un palacio ¡Bien! 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 ¿Por qué creerse? ¡Bien! 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 Solo con un bebé, que dice que la vida es encima Quiere que saber que el rey yo sigue, la vida es una dulzura Quiere vivirla como la fe, que dice que está solo y que está mal Quiere que saber que el rey se sigue, la misma la lluvia es sola Siempre hay alguien que sabe Si es que el niño se puede, la misma la que la suya está mal Que quiere que el niño se quede, la misma la que la suya está mal ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! De ti no te pago en el dolor de la vida Cuando te pago en el dolor de la vida Una de esa carita de los altos cielos Esa es mi mamá, mi hermana Otra estructura es un chico en el descuelo Esa es mi mamá, la que se lleva a la vida El pasar de los años, pierde a sus hijos Como un rebaño, un ángel de su piel Que era mi rebaño, y esa es mi mamá Que era mi rebaño, y esa es mi mamá Que era mi rebaño, y esa es mi mamá Que era mi rebaño, y esa es mi mamá Que era mi rebaño, y esa es mi mamá Que era mi rebaño, y esa es mi mamá Que era mi rebaño, y esa es mi mamá Que era mi rebaño, y esa es mi mamá Que era mi rebaño, y esa es mi mamá Que era mi rebaño, y esa es mi mamá Que era mi rebaño, y esa es mi mamá Que era mi rebaño, y esa es mi mamá ¡Gracias! 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 Y quiero saber que tu amor no ocurrió, si en verdad no te vas a verlo. Quiero saber de ti, quiero saber que tu amor no te vas a dar, quiero saber que tu amor no te vas a dar. M Ash. Al participar mi pecho no te vas a dar, quiero saber que tu amor no te vas a dar, discriminate. M ¡Suscríbete al canal! 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 Amante de lo vuelve a estar Siempre tan atenta de tu casa Hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima solo un plazán Cualquier miedo preciosa y su valor Te he visto en mi alienes batallas Coscada de rodillas saltar Te he visto luchar por tu volvía Y amarras de forma incondicional De tu sangre, quien la llenará De fuerza, de dolor, se desviena Dicen que es un poco así que consta Son pocas las que son como tú Que vengan, que vengan, que vengan Amante de lo vuelve a estar 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 vs. ¡Aquí! 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 Mucha hizo brindar la primera vez que me activé Es la primera vez que esperas de ti, es la primera vez que esperas de ti, es la primera vez que esperas de ti. Es la primera vez que esperas de ti, es la primera vez que esperas de ti. Madre mía, que no me quedas, me busco un mundo, quiero regresar. Madre mía, que no me quedas, me busco un mundo, quiero regresar. Es la primera vez que esperas de ti, es la primera vez que esperas de ti. Madre mía, que no me quedas, me busco un mundo, quiero regresar. Madre mía, que no me quedas, me busco un mundo, quiero regresar. Madre mía, que no me quedas, me busco un mundo, quiero regresar. Madre mía, que no me quedas, me busco un mundo, quiero regresar. Madre mía, que no me quedas, me busco un mundo, quiero regresar. Primavera, que te consigo de la luna todo el mundo Y cada vez que yo te vengo caminar mi corazón Te tosó, hace rock, hiti, rock, hiti, cú Rock, hiti, rock, hiti, cú Rock, hiti, rock, hiti, rock, hiti, cú Rock, hiti, 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 rock, hit ¡Suscríbete al canal! 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 Es la primera vez que te voy a vivir Es la primera vez que te voy a vivir Los encabezados de verdad ¿Qué deseamos para ustedes? Porque nunca hay un pedido Ni a pesar de los problemas 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 Dice 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 apprentice Dice 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 D ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!